Amigos, soy Jairo Mejía Molina, director de la Fundación Ceres de Valor. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que este 1 de diciembre le llevemos la alegría de la Navidad a los hijos de las mujeres que realizan la actividad sexual y a los habitantes de la calle, a los niños. Lo invito a que vaya al cuarto de San Alejo, busque esos jugueticos que tiene de segunda en buen estado, ropa en buen estado, que le puede dar la alegría de la Navidad a ellos. Nos lo lleva a la calle 263159 o me llama al 313-650-7424. Y recuerde, no me dé de sí.